Bueno, empezaremos. ¿Qué es la matriz BCG? Por el acrónimo es del Boston Consulting Group. Entonces, esta es una matriz que nos permite a nosotros poder identificar el crecimiento que tienen nuestros productos o servicios en el mercado con relación, obviamente, a la competencia y la participación que nosotros tenemos de estos productos o servicios en el total global del mercado. Con respecto a productos similares, idénticos, parecidos. Entonces, esta matriz determina cuatro cuadrantes. Tenemos el eje vertical, donde está determinado, jóvenes señoritas, por el crecimiento de mercado. Fíjense, ahí está. Por el crecimiento de mercado. Y tenemos también el eje horizontal, que está determinado por la participación de mercado. Pueden ver acá que existen variables como bajo y alto. Lo mismo para acá, baja y alta. Entonces, lo que nosotros hacemos a través de esta matriz es determinar, por ejemplo, qué productos pertenecen a qué cuadrante. Este análisis del ejemplo lo tienen ustedes con las leches lácteas pil, como pueden visualizar en su pantalla. Está realizado esto con la leche pil, en su presentación líquida, en la bolsita. Y según esto, voy a proceder a explicar. Aquí están las lechecitas. Tenemos acá cuatro cuadrantes que están determinados por un perro, una incógnita, una estrella y una vaca. Empecemos a analizar. Por ejemplo, con el caso de Pil, yo veo que su producto perro es la leche con café. Esto obviamente se determina por medio de índice de ventas, por su estado de resultado de la empresa y demás. Pero ahora lo vamos a ver nosotros de forma cualitativa aquí en el curso, justamente con el taller que estamos realizando para realizar la actividad correspondiente. Entonces, además también nosotros estamos iniciando con ideas nuevas, entonces probablemente no tenemos ese índice histórico de ventas. Dicho esto, continuemos. Decía que el grupo, en el primer cuadrante, determinó que el producto perro es la leche con café de Pil. ¿Por qué? Bueno, es un producto novedoso que han sacado, es un producto nuevo, pero que no tiene mucho crecimiento. Significa que sus ventas se han estancado, significa que sus ventas son mínimas, no son muy altas y no se encuentran en crecimiento. Se mantienen unas ventas bajas, por ende tiene una participación también baja. La participación es la cuota de mercado, es la relación que yo tengo con respecto a otros productos. ¿Cuántas leches venderá Pil, por ejemplo, con respecto a las leches Pil, con respecto a las leches Delicia? Tal vez Delicia tiene un 50% de participación de mercado y el otro 50% lo tiene Pil. O tal vez es diferente, tal vez Pil tiene un 80% de participación de mercado y el 20% restante están las otras leches. La cream, puede ser la leche Delicia, etcétera, etcétera. Entonces, a través de esta participación yo veo que no participa mucho este producto, la leche, y tampoco tiene un crecimiento. Y por eso es un producto perro. Estos productos perros son riesgosos. ¿Por qué son riesgosos? Porque como no tienden a crecer y su participación es baja, probablemente van a salir del mercado o hay que tomar decisiones con respecto a este producto. ¿Qué hacemos? Hay que sacarlo del mercado, hay que impulsarlo tal vez con promoción, con marketing y demás. Nos ayuda a determinar ese tipo de razonamiento. El siguiente, por ejemplo, es un producto incógnita, que es la leche Light. ¿Y por qué es incógnita? Porque ha crecido en el mercado. Tiene ventas, significa que en ventas ha empezado a crecer la leche Light. Pero, ¿por qué hay una determinada tendencia? Una tendencia con respecto al consumo de leches Light, con respecto al consumo de productos que nos cuidan la salud y demás. Pero no sabemos, tal vez esta tendencia cambia o sucede algún factor que pueda hacer que este producto vaya hacia adelante, se vuelva una estrella o se vuelva un perro. Por eso es incógnita, ¿no? Porque está en el estado medio de la línea, ¿no? Entonces no sabemos si se va a volver un producto estrella o va a bajar, o se va a volver un producto perro, ¿no? Por el otro lado tenemos al producto estrella. Este producto estrella, fíjense, es aquel que tiene un crecimiento alto, ¿no? Está creciendo en el mercado constantemente, ¿no? Este año he vendido 100 unidades, al siguiente año estoy vendiendo 150, al siguiente año 200 unidades, ¿no? Está creciendo constantemente en el mercado y la participación, por ende, también es alta, ¿no? Este es mi producto estrella. Por eso el denominativo que ustedes alguna vez hemos usado de cuál es tu producto estrella. Justamente proviene de acá, de la matriz BCG, ¿no? Entonces es un producto que probablemente en un futuro se vuelva vaca. Vamos a analizar por qué, ¿no? Ahorita este es el producto estrella, ¿no? Nuestro producto principal, el que está creciendo, el que tiene una buena participación, es el producto estrella, ¿no? El producto boom que nosotros tenemos, ¿no? En lo que es la matriz BCG. Después tenemos al producto vaca. La vaquita es aquel producto que nosotros nos da bastantes ingresos económicos, ¿no? Es el de la fluyente de caja principal, ¿no? Pero ya no crece en el mercado. Tiene una buena participación, todo el mundo conoce PIL muy bien, pero ya no crece, significa que las ventas siempre son 100 unidades este mes, 100 unidades el siguiente mes, 101 unidades. No está creciendo, ¿no? A diferencia de la otra leche. Se dan cuenta, se ha mantenido en crecimiento y por eso es bajo. Entonces esta leche, ya en la siguiente matriz vamos a ver qué tipo de estrategias vamos a hacer para qué productos, ¿no? Pero ahora lo importante con la BCG es identificar en qué posición se encuentran nuestros productos o servicios. Y esto lo vamos a hacer ahora. Paso a dar las instrucciones. Paso a dar las instrucciones. Paso a dar las instrucciones. Paso a dar las instrucciones.